Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Bueno, vaya semanita, vaya semanita de ataques, vaya semanita de antimadridistas, de antibarcelonistas, de trolls que me han llovido a granel a raíz de, pues bueno, la derrota del Barça ante el Girona. Esos que estaban ahí afilando cuchillitos, a ver, a ver cuándo caen, a ver cuándo caen, a ver cuándo caen para ir a recordarles que, bueno, que el Barça ya no va a ganar la Liga, que el Real Madrid se proclama campeón de Liga, como si no la hubiésemos ganado el año pasado, como si no supiéramos lo que eso significa. Bueno, pues estaban ahí todos los trolls que no tienen ni idea de fútbol a recordarnos que hemos perdido la Liga y que Xavi no vale y que no tenemos ni idea de fútbol. Bueno, yo ya me he puesto por aquí una presentación para que los que no lo sabéis, los que sois nuevos en el canal o los que ya estáis por aquí por el canal, pero no os lo he comentado o no habéis visto algún comentario mío en la zona de community de mi canal de YouTube. Bueno, pues deciros que sí, que efectivamente cobro por ser entrenador de juveniles aquí en Alemania, que previamente lo había hecho en Inglaterra. Y, bueno, pues que dentro de lo que cabe, pues tengo, digamos, la capacidad y el conocimiento suficiente para venir aquí a vestirme de Batman, pues hablaros un poquito de fútbol. Un poquito más de idea que muchos de vosotros, seguro, seguro que tengo. Hecha esta pequeña introducción, quiero hablaros hoy en el vídeo de hoy de la suerte en el fútbol a raíz de las palabras de Luis Enrique. Que ayer en ruida de prensa, después de caer, frente al Borussia Dortmund. ¿Es en serio esta pregunta? O sea, ¿es en serio la diferencia entre tirar al palo o que entre? ¿De qué depende? El expected goals de este partido ha sido de tres. Tres. Creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte, sin ninguna duda. Sin quitar méritos al rival, que siempre lo hemos elogiado. Creo que si hay un equipo que ha tenido mala suerte en la eliminatoria, es el Paris Saint-Germain. Nada más. Y hago este vídeo con respecto a lo que dijo Luis Enrique, porque es algo que también ha mencionado en alguna ocasión Xavi Hernández. Xavi Hernández, como sabéis, ese entrenador al que odiáis, ese entrenador al que queréis fuera del Barça, porque os preocupa o porque a lo mejor no consideráis que es el apto para el Barça. Ese entrenador que como futbolista lo ha sido todo y en vuestros comentarios, incluso aunque seáis trolls, pues lo reivindicáis muchas veces, que ha sido muy bueno como futbolista, pero como entrenador no está a la altura. Me pregunto a la altura de quién puede estar una persona que le ha competido la liga hasta el final a Ancelotti, sabiendo la cantidad de puntos que nos han, no solo robado, sino conseguido meritoriamente el equipo blanco. Yo no sé con quién me queréis comparar a Xavi, porque yo veo las ligas extranjeras, veo la Ligue 1, por ejemplo, de Francia, veo la Premier League, veo la Bundesliga, efectivamente. O sea, yo veo a los que han quedado segundos a día de hoy, los que están segundos, no han hecho mejores números que Xavi. Entonces decidme a ver a quién queréis traer para reemplazar a Xavi, porque yo no lo entiendo. Pero bueno, sin desviarnos del asunto, quiero sobre todo hacer especial hincapié y tratar un poquito así por encima. Puede ser que en otros vídeos lo mencione más en profundidad, haciendo más hincapié en algunos datos, en algunos números que son importantes de cara a entender lo que significa la suerte en el fútbol, lo que significa salir al terreno del juego sabiendo que lo preparas para que los jugadores sean capaces de llegar desde atrás hasta la zona de definición, donde ya te la juegas con los delanteros para decantar el partido y que te puedan transformar las ocasiones que tengan en gol. Pues el impacto que tiene la suerte, así como quien diría, pues lanzo una moneda al aire, pues para que te salga cara o te salga cruz. Es muy importante esto porque cuando tú tienes claro que tú sales a jugar un partido de fútbol teniendo siempre que lidiar con unos números que ya después de muchos años se han conseguido constatar y se han podido confirmar, lo que el fútbol vendría a ser, lo que como entrenadores de fútbol vendríamos a cumplir para el club es la función de ser lo más eficaces posibles para de alguna manera hackear las estadísticas y ser capaces de incrementar las capacidades de marcar gol. El gol, tal cual lo consideramos, que es que la pelota entre dentro de la portería y llegue el gol y se transforme y te den el gol a favor, esto es algo que en el fútbol, a diferencia de otros deportes de equipo, es muy complicado. Está como considerado un evento mágico porque si consideramos la cantidad de veces que se tiene que chutar a puerta, hay equipos que lo hacen, pues afortunadamente, como aquel que te dice te he sacado tres caras, he lanzado la moneda al aire y he sacado tres veces la moneda de cara. Bueno, pues marcar gol es algo similar. Podríamos llegar a la conclusión, y se ha llegado a través de muchos estudios, que por ejemplo, en la Premier League se juegan 380 partidos, se juegan 380 partidos en una temporada y de esos 380 partidos que se juegan se marca una media de 1.000 goles por temporada. 1.000 goles por temporada. Ahora bien, si nosotros analizamos desde, yo qué sé, vamos a poner 2010 o 2001 o 2005, me da igual, si los ponemos todos en línea y vemos la cantidad de goles que se han marcado y cómo se han marcado, podemos darnos cuenta, y esto es aplicable a todas las ligas, con diferentes números pero muy similares. Todos ellos, como os pondré por aquí, que por ejemplo, de esos 380, 30 de esos partidos acaban 0-0. Eso ya es una realidad. Esto ya no es que me lo invente yo. Esto ya no es una percepción. No, 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 no. Es que de 380 partidos, 30 de ellos, más o menos, pueden ser 31, 32, 33, pero por ahí anda, no supera ese baremo. 30 de ellos acaban sin goles. Entonces, el 70%, o sea, no 70, 70 partidos de esos 380 acaban con un solo gol. Es decir, tú eres entrenador de un equipo y tú tienes que saber que siendo entrenador de un equipo de la Premier League, sabes que 70 de esos 380 partidos que se van a jugar en total dentro de la competición, 70 se van a conseguir con un solo gol. Esto es, uno de los dos equipos va a ganar. 95 partidos de esos 380 acaba con dos goles, bien sea 1-1, 2-0, 0-2, ¿vale? 95 partidos de esos 380 que se juegan en la Premier League termina en 2-0 o en 0-2 o en 1-1. 80 de esos partidos, de esos 380, se marcan 3 goles. Es decir, es muy importante esto porque tú sales al terreno de juego, de nuevo, sabiendo que puede ser uno de esos 80 partidos, estás disputando uno de esos 80 partidos en los que se van a marcar en el partido 3 goles. ¿A favor de quién? Eso ya no lo sabemos, por supuesto. 55 de esos partidos, 55 de esos 380 partidos, van a acabar con 4 o más goles. Y 50 de esos 380 van a acabar con más de 5 goles. 3-2, 2-3, 4-1, 1-4. Efectivamente, eso es lo que ya se sabe a ciencia cierta. Entonces, ya no solo es que tú ya sepas, digamos, estadísticamente cómo termina una temporada y cómo se reparten esos 1.000 goles de media que se están marcando entre todos los equipos que juegan la competición, sino que además podríamos establecer que los equipos favoritos, aquellos que tienen mejor plantilla, que no han tenido lesiones, aquellos que juegan en casa, aquellos que están en una buena dinámica, aquellos que llegan de marcar un montón de goles en el partido anterior, los que empiezan un partido en calidad de favoritos, ya bien sea en Champions, en Liga, en lo que sea, no siempre, y de hecho los datos nos indican que solo el 52%, el 52% de las veces que un equipo salta al terreno de juego en calidad de favorito gana el partido, lo cual no es nada, porque vuelve a ser de nuevo una moneda al aire, 50-50, sería un 2% más, vale, te dan un 2% más de posibilidades de que seas el ganador, un 2% más, nada más. Sin embargo, cuando estamos jugando al balomano, cuando jugamos al, yo qué sé, al voleibol, cuando jugamos al fútbol americano, cuando jugamos al básquet, los porcentajes son, en comparación con el fútbol, muchísimo más elevados, el 71% en balomano, el 67%, por ejemplo, en fútbol americano, el 58% en básquet. Eso te dice que el fútbol está rodeado de una serie de circunstancias que lo hacen muy específico. Los resultados que son más probables son 0-0, 0-1, 1-0, 2-0, 2-1, 1-2, como quieras. Y se empieza a complicar ya y son cada vez menos los partidos que acaban 3-0, 3-4, 3-3, 3-5, 5-3, 4-8. Esto os lo voy a ir poniendo por aquí para que veáis la similitud que existe con todas las ligas, a pesar de que en otras ligas se está jugando a otro tipo de fútbol. No es lo mismo la serie A, la serie A de italiana, el calcio, que la Bundesliga, donde se juega, por ejemplo, un fútbol mucho más vertical, un fútbol mucho más, digamos, más directo. La Premier League, por ejemplo, un fútbol también muy directo, con mucho balón aéreo, donde se juega a un nivel y a unas revoluciones bastante elevadas, a pesar de que no es un fútbol tan espectacular como el que nos quieren vender. Porque independientemente de las ocasiones que tú generes como equipo, independientemente de las ocasiones que tenga tu delantero para marcar la calidad que tenga, se dan una serie de circunstancias que hacen muy favorable o muy poco favorable el gol. Es decir, es uno de los deportes de equipo en los que está más presente la suerte y en el que tienes que driblar no solo a tus adversarios, sino también a una serie de condicionantes que te hacen cada vez más complicado marcar gol. Xavi, así que Luis Enrique, os doy la razón, es cierto que cada vez es más complicado. No es que cada vez sea más complicado, es que no solo tus rivales también te estudian, no solo es que tus rivales estén ahí impidiéndote desarrollar tu fútbol, desarrollar tus virtudes, sino que además estás constantemente driblando a esa suerte que se te pone de cara, que le das al palo, que ayer por ejemplo vimos al PSG chutando al palo, no sé si fueron cinco veces o no sé la de veces que pudieron haber marcado y que la pelota no quiso entrar y se chutó al palo. Él habla de suerte, al que Laifi también en rueda de prensa decía, bueno, le preguntaba a uno de los entrevistados sobre el futuro de Luis Enrique y él decía, bueno, pero tú entiendes de fútbol, ¿entiendes de fútbol? Esto es una buena pregunta porque es una pregunta que quiero popularizar aquí en internet, sobre todo en YouTube. Quiero popularizar la pregunta, ¿qué sabes tú de fútbol? Porque para los que nos dedicamos al fútbol, para los que nos dedicamos a entrenar a un grupo de 22 jugadores, sabemos lo complicado que es motivar al equipo, estudiarles individualmente a cada uno de ellos, saber qué es lo que saben hacer, qué facetas de sus personalidades podemos aplicar a nuestro juego, cómo podemos motivarles para que en un momento dado el jugador que lleva por ejemplo dos meses sin jugar tenga la oportunidad de desayuntar el terreno de juego para suplir a uno de los futbolistas del primer equipo y que pueda dar el máximo de sus capacidades para ganar el partido en un momento concreto de la temporada. Lo difícil que es hacer que esos chavales o que esos jugadores de primeros equipos como el Barcelona, como el Real Madrid o como todos estos equipos de primer nivel, pues puedan tener las herramientas suficientes para saber qué es lo que puede pasar dentro del terreno de juego, qué es lo que puede pasar si tal defensa te salta, si tal centrocampista intenta bloquear tu recepción del balón. Nuestro trabajo, como digo, es adelantarles de alguna forma a los jugadores qué es lo que puede suceder dentro del campo y darles herramientas para que sean capaces de llegar a los últimos metros. Es decir, luego ya cuando ya llegan aquí, como os he dicho muchas veces, cuando el jugador llega a la zona del área contraria y se meten dentro del área pues para rematar las ocasiones que puedan, que hayan creado de forma limpia, ¿no? O sea, generar las ocasiones no es sencillo y de eso van los entrenamientos, no sólo para generar ciertos comportamientos y aumentar, digamos, la conversación que tienen entre sí los jugadores dentro del campo, porque es una conversación la que tienen. El idioma que están utilizando es el fútbol, pero el lenguaje que utilizan y la lengua que utilizan es la pelota. Entonces, cuando entre ellos empiezan a, digamos, a desarrollar una buena comunicación entre sí, el fútbol que se ve en el terreno de juego es mucho mejor, es mucho más pulcro, es mucho más limpio. Cuando ellos interiorizan ciertos conceptos básicos de cómo progresar el balón sin que el rival pueda atacarte las zonas que tú has dejado más vulnerables, cuando el balón llega aquí y el punta se la tiene que jugar a su talento, tiene que jugársela a chutar a portería o a pasársela a otro delantero con el que pueda estar jugando, en ese momento tú como entrenador tienes muy poco que decir, les puedes pegar un grito y decir ¡pásala, pásala! No te van a oír, no te van a oír porque el nivel de excitación, el nivel de adrenalina que están soportando en ese momento, que están ahí delante del portero, es muy elevado, no te van a escuchar. Entonces, es muy raro, es muy difícil hacer entender a la gente que no sabe de fútbol, que no ha estado jugando a fútbol, que no entiende lo que es no solo motivar a los jugadores, sino también darles esas herramientas y saber lo complicado que es llegar hasta ahí de forma en superioridad numérica, en un momento en el que el balón te llega, que tú sabes que no vas a tener muchas, porque a lo mejor ese rival en concreto le gusta aparcar el autobús y digamos ponerte las cosas difíciles, pero cuando te llega esa ocasión la tienes que materializar. Y lamentablemente, cuando tu jugador se planta delante del portero, ya no es solo la calidad que él tenga, ya no es solo que tenga el día, ya no es solo que a lo mejor es que la bota pues tiene los cordones desatados, a lo mejor es que le entran ganas de tirarse un pedo, es decir, todas esas cosas, todas esas cosas condicionantes de cara a puerta pueden hacer que ese chute que intenta el único que se le ha dado dentro del partido, pues no la meta, o que contrariamente, efectivamente, sí que sea capaz de meterlo por la escuadra en lugar de tirarla a las nubes, o que se la pase a Lewandowski o se lo pase al delantero que tú tengas en tu equipo. En resumen, que es muy complicado explicar cómo la suerte influye en el fútbol y si queréis podemos hacer un vídeo mucho más preparado en el que os dé muchos más datos sobre esto, pero es importante saber que cuando entrenadores como Luis Enrique mencionan la suerte, es que no hemos podido pasar por el tema de la suerte, en muchas ocasiones efectivamente la suerte tiene que estar siempre de cara para que tú te lleves el partido, independientemente de la calidad que tengas, porque los números dicen que ni siquiera, aun cuando eres favorito, te vas a garantizar la victoria. Y cuando la victoria, claro, si la comparas, si comparas el rey de victorias con el del Real Madrid, por ejemplo, que es el equipo con el que todo el mundo se compara a la hora de quererse flagelar por no haber llegado a semifinales de la Champions o por no haber ganado la Liga, como lo hicimos holgadamente y de forma magistral la temporada pasada. Pero obviando que el antimalivista, el barcelonista complejado, el que no sabe de fútbol, el troll, etcétera, etcétera, que todo este grupo de personas que nada bien le quieren al Barça. Obviando esto, la comparación que te haces con el Real Madrid tampoco es tan mala si omites el hecho de que el Real Madrid se ha llevado ya la Liga. Es decir, sobre el papel, el Real Madrid es ganador de Liga, pero la comparación que tú puedes hacer el juego, no me puedes decir que el Real Madrid juega mejor que el Barcelona. Que la diferencia de puntos tampoco es tan definitoria de lo que ha sido la temporada, teniendo en cuenta, de nuevo, que el Barça ha tenido muchísimas más bajas, el Real Madrid también las ha tenido, pero ha tenido más el Barcelona y muchos más importantes. Y la cantidad de robos que se han producido a lo largo de la temporada. Es decir, es que si en robos, con un arbitraje decente, con un arbitraje no corrupto, el Barça no solo sería justo vencedor de esta Liga, sino que además lo habría hecho sorteando todas las circunstancias adversas y los momentos en los que los jugadores han tenido malos momentos, malos días, como los del Girona, como los del Villarreal, como los del PSG, en el que nos expulsan a Araujo. Es decir, es que hay muchos factores ahí a analizar que no se están analizando y que nuevamente, insisto, tienen mucho, mucho que ver los números, las cifras y las estadísticas. Nada, quería haceros así una pequeña introducción y hablaros un poquito del tema de la suerte dentro del terreno de juego, dentro del fútbol, lo importante que es. No sé si de forma muy clara, me imagino que no, porque ha sido un vídeo que venía hoy conduciendo en el coche y he dicho hoy, les quiero hablar de la suerte, quiero hacer hincapié en las palabras de Luis Enrique y bueno, si os gusta el vídeo, pues nada, dejadle un like, suscribiros al canal y pedidme en la caja de comentarios que os siga hablando del tema de la suerte porque tengo datos de sobra para parar un tren y para argumentaros lo importante que es esa suerte de cara a ganar los partidos. Nada más, lo dejo aquí, os mando un abrazo, un saludo, hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.